La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Para decir alegre Jesús, Jesús, Jesús Fue la triste oveja que dejó al pastor Yo andaba perdida cuando él me encontró Con un silbo suave Luego me llamó Y en sus brazos al dulce hogar me llegó Las noventa y nueve Dejó en el redín Y se fue al desierto a buscarme a mí Con afán inmenso Luego me llamó Y ya yo me gimiendo De hacer Por dolor En mi triste oveja Escucha mi voz No me desconozco No me desconozcas Soy el buen pastor Vamos al rebaño Vamos al rebaño No mora la paz Ahí donde mora tu rey celestial Si por la fatiga Si por la fatiga No puedes andar En entre mis brazos Te puedo llevar En mi triste oveja En mi triste oveja Vamos al redín Que muy tiernos pastos Tengo para ti Venir a mí Venir a mí Dice Jesús El buen amigo No vagues más Ven como estás Yo te lo sigo Por ti sufrí Por ti morí En la cruz Mi corazón Quebrado fue Por dártelo Te salvaré Te guardaré Te guardaré De todo mal Oye mi voz Sigue en voz De mi camino Cerca estoy Te llamo hoy Con voz de amor De mi camino De mi camino De mi camino Seré por siempre Tu salvador Mi deuda pago Mi salvador Por redimirme Sobre una cruz Sobre una cruz Su vida dio Para salvarme Triste, cansado Y en el pecado Me encontré Y en el pecado Y en el pecado Y en el pecado Su paz Me dio En las tinieblas Pagaba yo Sin Jesucristo Sordo Sordo a su voz Ciego a su amor Mas él me encontró Yo le alabó Yo le adoró Por su amor Mi vida Mi vida es de Él Y hasta la muerte Le seré fiel Mi vida es de Él Y hasta la muerte Les seré fiel Gloria a ti Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A nuestro Salvador Tú me amaste con ternura Y por mí en la cruz moriste Con ternura me quisiste Querido Salvador Tengo que solo en tu muerte Pues con ella me salvaste Vida eterna me compraste Querido Salvador Te veremos en el cielo A volver contigo iremos Tu presencia gozaremos Querido Salvador Gloria, 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 aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A nuestro Salvador A nuestro Salvador Confío en Dios Confío en Dios Tengo fe Si vienen pruebas y dolores mil Mi amante Dios me cuida con su amor Confío en Dios Confío en Dios Yo sé que me amaré No digas por mí En la purión Saliré El libro que es el libro que es Si yo la rueda con su amor Mi amante Dios Mi amante Dios Me cuida con su amor Confío en Dios Él siempre paz me da En las tinieblas En las tinieblas a mi lado está Confortaré alma y da valor Mi amante Dios me cuida con su amor Confío en Dios Confío en Dios Adán me faltará No digas por mí En su bondad me pastoreará Él quitará todo temor Mi amante Dios me cuida con su amor I trust in God I know He cares for me On mountain deep Or on the stormy sea No billows roll I know He'll witness that He'll He'll keep my soul My Heavenly Father watches over me My Heavenly Father watches over me A solas al huerto yo voy Cuando duerme aún la floresta Y en quietud y paz Con Jesús estoy Siendo absorto ahí Su voz Él conmigo está Puedo oír su voz Y que suyo Dice Seré Y el encanto Que hayo En él Ahí Con nadie Tener Poder Tan dulce Es la voz Del Señor Que las aves Guardan Silencio Y tan solo Se oye Esa voz De amor Que inmensa paz A el alma Él conmigo está Puedo oír Su voz Y que suyo Dice Seré El encanto El encanto Que hayo En él Ahí Con nadie Tener Poder Puedo oír Gracias.